Vamos a abrir los regalos del cumpleaños de Juanito Estos regalos que ustedes ven aquí no son todos los regalos de Juanito Ahorita que terminemos estos vamos a ir a otra casa a abrir unas cajas enormes de verdad Gigantes Voy a adelantar un poco, en una de esas cajas hay un trailer Que lindo Un BMW Familia, hemos llegado a la otra casa y aquí están los cuatro regalos gigantescos Y esta es la última caja de estos regalos, así que tienen que ver lo que hay aquí adentro ¿Están listos? Una, dos, tres Hola Team Hooky Hola Team Hooky Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo, esperamos que estén muy bien Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky ¡No! Eh, 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 hoy hay felicidad en casa ¡Saluda, saluda, Kima! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Ya sabe, ya sabe, ya lo está logrando! ¡Perfecto! ¡Eso! Familia, el día de hoy, después de una semana del cumpleaños de Juanito ¡Vamos a abrir los regalos del cumpleaños de Juanito! Y aquí hay una niña que pues está esperando regalos, no sé por qué, porque no es tu cumpleaños mi amor Sí amor, no es tu cumpleaños, ¿qué está pasando? O sea, estos regalos son de tu hermanito Sí sabías, ¿verdad o no? Sí Ok ¿Y qué va a pasar hija? Voy a ayudar a abrirlos ¿Vas a ayudar a abrirlos? Sí Ok, pero tienes que entender que son de tu hermanito y tu hermanito como te quiere mucho va a compartir contigo, ok Cuando sea tu fiesta, ella casi se está acercando el cumpleaños de Kimma Bravo, sí Juanito, bravo, ya casi está por cumplir tres años mi princesa, estamos a unos meses solamente, a nada, de verdad Oigan, por cierto, si quieren que grabemos el cumpleaños número tres de Kimma, denle like a este video Salud Así es, esta niña que ven aquí va a cumplir tres años, ¿cuántos años vas a cumplir? Tres, así, tres Ese uno este Pero bueno, ya, ahora sí, llegó el momento, yo creo que ya no hay que hablar más Esto va a ser muy largo porque son muchos regalos que le dieron tus familiares a Juanito, sus amigos Estos regalos que ustedes ven aquí no son todos los regalos de Juanito Ahorita que terminemos estos, vamos a ir a otra casa a abrir unas cajas enormes, de verdad Gigantes No como las de Reyes, más grandes No caben ni siquiera en esta casa, así que las tenemos en otra casa Y ahorita nos vamos a dirigir a nuestra otra casa para abrir esas cajotas porque son unas cosas Voy a adelantar un poco, en una de esas cajas hay un trailer Un trailer Un trailer para Juanito ¿Sabes manejar el trailer? ¿Sabes manejar hijo? Juanito Más o menos, dice, más o menos Sí, más o menos Dame un beso Ey, Juanito Será celosa Ay Dios, hasta la cabeza y todo simple Juanito, ¿por qué te pones así en los videos? Mira Juanito ¡Wow! ¡Un regalo! ¡Wow! Ok familia, ahora sí vamos a comenzar a abrir estos regalos Podemos comenzar con ese que ya lo tienes en la mano, mi amor Ok, dice De Diana Strat Se cayó ¿Qué pasó Kima? Se cayó ¿Se cayó o lo tiraste? No ¿Qué pasó Juanito? Ese también Este regalo es de Diana Strat, Adrián y Adalí Muy bien, bravo Juanito Vamos a abrir la cajita Dolce Gabbana Ay Juanito, te fue bien Hay presupuesto amiga, hay presupuesto Ok, aquí hay una cartita Ay, a ver Mentira, no es Dolce Gabbana, cuidado con el perro La idea antes de abrir dice Les dejamos el ticket para que puedan cambiarlo si no le gusta o no le queda No hay límite de fecha y puede ser en cualquier Nordstrom Perfecto Posdata, los compré grandes para que le duren Jaja, con amor y honestidad y familia Muy bien Diana Muchas gracias Qué bueno que nos dejaste el ticket porque voy a cambiarlo por unos zapatitos para mí Tú ya tienes muchos regalos Ya hijo, ya es demasiado para ti Hijo, te fue bien Hijo mío Dios mío Eh, ¿qué pasó? Hija, no No los abro mi amor, déjalos aquí y ahorita los vamos a abrir nosotros, ok? Sientas aquí mi amor, es de mala educación abrir regalos que no son tuyos Lo siento chicos, tengo que ser sincero con ella 300 dólares Te fue bien amigo, eh Wow Diles gracias, muchas gracias Pues está la bolsita Ay Dios mío Juanito, mira Te van a quedar como unos 4 años más Pero está bien, vean los tenis Yo creo que estos le quedan al super trucha ahorita Super trucha No los vayas a desaparecer por favor Sí, los vamos a abrir Primer regalo abierto Bien, a ver, abramos otro Bueno, vamos a abrir este que ya abrió Kima Este regalo de quién es mi amor Ese es el Juanito ¿Y por qué lo abres mi amor? ¿Por qué lo abre mi amor? Recuerda que él los va a abrir Bueno, tu papá es tu madre Pero tú nos puedes ayudar Tú nos ayuda mi amor Nos tienes que decir Así es, en tu fiesta te van a dar regalos a ti, ok ¿Te acuerdas en tu fiesta cuando te dieron muchos regalos? ¿Sí te acuerdas que te dimos a Copito? ¿Te acuerdas? Qué rápido ha pasado el tiempo, no lo puedo creer Bueno, vamos a proseguir ¿Qué será? ¿Quién sabe? Parece que es una bicicleta Mira Juanito A ver, wow Ay, pero este no decía de quién es Qué bonito, vean Sí, muy lindo Solo le faltan pilas y listo Así es, vamos a abrir otro Este es la gaja Vamos a ver quién es Este es con cariño para Juanito Mi rey hermoso Te amamos mucho a tus abuelos Marita Mande Lamento decirte que no, mi amor Pero te lo va a prestar tu hermano, ok Con cariño para Juanito, mi rey hermoso Te amamos mucho a tus abuelos, Marita y Marita Bien, a ver qué hay allá A ver, Juanito, por favor, ábrelo tú Ábrelo, Juanito Mira Mira Juanito Es un mono, guay ¿Te gustó, hijo? Mira, él se divierte más con el papel Sí, Juanito, no le importa nada Vamos a ver cuando lo abramos Cuando ya lo tenga en sus manos En sus juguetes A ver si le llama la atención Mira Juanito, es para que aprendas tú Abrir y cerrar cierres Abrochar los botones Me dio calor, me dio calor Mucho calor Sigamos abriendo regalos A ver, este es de... No dice Tal vez tiene una tarticita A ver qué hay No dice de quién es No, no dice ¿Es esto? Eso es Una manguera Para que la hagan así ellos Es de tu hermano Todo lo que veas aquí es de tu hermano, hija Sí, hija, lo lamento Lo lamentamos pero pronto será tu día A ver, pero aquí vienen más cosas Más cosas, más cosas, sí Viene otra Mira, mira, esta es de casa Ahí se puede Y aquí viene Un changuito Qué hermoso A ver Mira Un mono Mira, Juanito Oh, baila Y camina de lado Mira Ok, sigamos abriendo regalos ¿Estás listo? ¿Cuál quieres abrir tú, Juanito? Me gustó esta manguerita ¿Qué pasa? Wow ¿Qué es, Juanito? ¿Qué es? Wow Ropa ¿Eso qué es? También es ropa Eso también es ropa A ver, abramos este también Es ropa Sí Vas a tener mucha ropa nueva Wow Wow Mira, Juanito Un carrito Es un camión para hacerme este Mira, viejo Wow, qué bonito Wow, Juanito Qué bonito camión Es para pasearlo A ver Es de tu hermanito Es de tu hermanito Es de tu hermanito Es de tu hermanito ¿Cómo? Es de tu hermano ¿Y esta? Es de aquí No, no Mira Qué inteligente me saliste Ten, papi Wow Wow ¿Te gustó? Sí Bueno, mientras voy a abrir otro Este grandote ¿No viste de quién está foco? A ver Sí Para mi rey de su abo Sidliali Wow ¿Qué será, Juanito? Su abuela A ver A ver Wow No manches ¿Te encantó, verdad? Sí Sí, papá Sí, sí, me encantó Este es como Para que aprenda a caminar Así es Para que dé sus primeros pasos con apoyo Bravo Pero yo creo que este, armarlo ahorita sí nos va a tomar mucho tiempo Así que lo armaremos después Pero muy lindo, muchas gracias ¿Qué más? ¿Este? Sí Feliz cumpleaños Te desea Leo y Fer A ver No, espera, espera Ya no la abrimos, no sabemos qué es esto O sea, tiene forma como de bicicleta ¿Qué será? Sí, yo creo como una moto ¿Será una sartén? Esto es una maletita de Mickey Mouse ¿Qué tiene dentro? Pero tiene como que un tipo Parece cocina Pero no, no es cocina Es... No, es como para quedar De herramientas O para armar cositas Es una caja de herramientas Qué lindo No es maleta Es una caja de herramientas Y no decía de Mickey Mouse Tampoco Espérame, mi amor Mira Miren ¡Guau, Juanito! ¡Guau! ¡Guau! No lo puedo creer Juanito, Juanito ¿Te gustó, viejo? ¡Guau! 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 Hasta que hace una reacción ¡Guau! 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 ¿Te gustó, papito? Mira Una caja de herramientas de Mickey ¿Te gustó? ¡Guau! ¡Eso! Vamos a seguir abriendo, hijo Mijo mío ¡Otro! Voy a abrir este que lo dije inconcluso Que es de Leo y Fer ¡Guau! ¡Uy! ¡Juanito! 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 ¡Chequen estos Jordan! ¡Qué bonitos, papi! ¡Es tan hermoso! ¿Qué más quiere ser, eh? ¡Es todo, jefe! ¡Me encantaron! Con esto le voy a dar una patada de trucha ¡Te lo juro, jefe! Para Juanito de Tía Raquel y Beto ¡Muchas felicidades! ¡Te queremos mucho! ¡Guau! ¡A ver! ¡A ver, Juanito! ¡Tocomelón! ¡Tocomelón de Juanito! ¡Tocomelón de Juanito! ¡Guau! 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 ¡Ese monito me cae bien! ¡Ese monito me gusta! Va a ser mi amigo y no va a pelear conmigo como mi hermana Siempre se la pasa peleando Kima Kima siempre pelea conmigo Y no me comparte nada Tú siempre peleas con tu hermano ¿Por qué, hija? ¿Quién pelea contigo, Juanito? ¡Ella! ¡Ay! ¡Dale un besito, hija! ¡Dale un besito! ¡Ay! ¡Muero yo con tanto amor! ¡A ver, jefe! ¡Déjame verlo! ¡No puedo resistir! ¡Me estoy acelerando, papá! Ya voy, Juanito Tranquilo ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Y habla! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿De quién es? Es de tu hermanito me comparte Es de tu hermanito me comparte A ver, vamos a dejarlo acá Vamos a dejarlo acá A ver, vamos a abrir este que está aquí Tampoco dice nombre ¿Cuándo le van a poner el nombre? Por favor Porque ahora las pulsas vienen así No entiendo yo De verdad parece que no quieren que las abramos A ver ¡Wow, Juanito! ¡Un teléfono! ¡Al fin! Un teléfono para hablarle a la morrita Voy a invitarla a por unos bibis Voy a invitarla al parque A que me limpia el pañal ¿Qué? Llama, llama, llama ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! Tráiganme una lechita caliente A ver, la leche que me dieron no me cayó bien Tuve diarrea A ver, ven Márcale tú a alguien Ven, márcale a alguien Márcale a alguien ¿A quién le vas a hablar? A quién le vas a hablar tú hija Ya respingó porque son sus juguetes Y no se los están prestando ¿A quién le llamas? Pero háblale, no te entienden ¡Bueno! Están peleando Dile Juanito, dame mi juguete ¡Dile mío! ¡Dile Juanito! ¡Dame mi juguete, dile! ¡Ya! Bueno, vamos a abrir otro juguete ¡Otro! ¡Otro Juanito! Este tampoco dice de cámaras ¿Es un teléfono? Creo que este ya lo fui ¡Wow! Pues ahora lo tiene de doble Pues sí, uno para aquí y uno para aquí ¡No! ¿Estás peleando por teléfono este? Después de este video la llevo a un manicomio ¡Mira! ¡Wow! ¡Ah, no! No es un teléfono, es como un videojuego ¡Ay, Juanito! ¡Wow! ¡Bravo! ¿Te gustó Juanito? ¡Sí! ¿Sí? ¡Wow! ¡Juanito, mamá y papá! ¡Ah! ¡Ah! Entonces también fue de nosotros el otro plateado No, no pasaba, este es el primero de nosotros Sí, este es de mi papi ¡Wow! ¡Juanito! ¡Wow! ¡Juanito! Para que haga el deporte, hijo ¡Mira! Bueno, yo creo que hay que armarlo y lo ponemos allá afuera ya armado para que Juanito lo vea Sí, este es para jugar fútbol Fútbol, soccer No sé qué, qué más, pero ahí parece como que hockey O sea, de que lo puedes pegar así con una pelotita Vamos armando, ¿ok? Sí Ya armado, sabemos que viene ¿Te gustó, hijo? ¡Claro que sí, compadre! Voy a ser el nuevo Cristiano Ronaldo ¡Sí! ¡Otro, Juanito! ¡Otro! 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 A ver, aquí hay un naranja a un lado mío Que me estorba la vista, esto es tranquilo ¿Con quién hablas, Quima? ¿Me lo puedes pasar? Hablas con tu novio ¿Estás hablando con un niño? ¿Estás hablando con el niño que te encontraste en el parque cuando fuimos a montar caballos? A ver ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú, eh? Eres el príncipe, Erick ¿Tú eres un príncipe? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando con Quima? ¿Qué quieres con mi hija? ¡Es mía! ¡No! Por favor, déjala en paz Ella quiere estar tranquila, es una niña ¿Verdad que sí? Dile tú que te deje en paz Dile Que le déjame en paz No te creas, hija, no voy a hacérselos Bueno, ese tampoco dice de quién es ¿Qué hay para quién va? ¡Más ropa! ¡Pantalones! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Ok, voy a abrir este ¿Quién es? Pero bueno, dámolo acá ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Mira! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Mira Juanito! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es el Juanito! ¡Wow! ¡Ay, Lida! También le regalaron este que así vendí ¡Juanito, Juanito, Juanito! Tiene como que... Un marco de bebé ¡Wow! ¡Me gustó! ¡Ten! ¡Wow! No sé cómo sacar las piezas de adentro A ver Tiene como que unas figuras geométricas para que... Para que él aprenda a ponerlas donde van Así es Mira Y también unas pelotitas que se pasan por aquí Mira, Juanito Yo creo que aquí va este No, no, no Mira, Juanito, si se hace esto ¿Dónde está el martillo? Ven, papito, agáralo Pégale ¡Eso! Otro, otro ¡Bravo! El solito se echa porra ¡Wow! ¡Bravo! ¡Kima lo hizo! ¡Chocame, mi amor! A ver, tu hermano Una vez más que le haga tu hermano Una y una, ¿ok? Fuerte Fuerte Ok Una vez más Una vez más, Juanito Fuerte, Juanito Otro Otro Aquí, aquí, mira, Juanito Aquí Dame uno aquí ¡Eso sí pudiste! ¡Eso sí pudiste! Otro y otro y otro ¡Ey, ey, ey! Tranquilo Tranquilo ¡Tranquilo! ¡No! Ok, vamos a abrir este que es de Itzayan y Roberto Sus primitos ¡Wow! Es el bonito bailarín ¡Sí! ¡Mira! Juan, tú tienes que bailar tú también con el mono ¿Qué pasó, hija? ¿Estás peleando? Yo quiero compartir Sí, yo sé Y tienes que compartir Primero tu hermanito ¡Ándale! ¡Sí, bravo! Primero tu hermanito ¡Eso me gusta! Dale, Juanito ¡Eso es mi corazón! ¿Eso es tu corazón? Oye, este En lugar de pegarla ahí Ya me quiere pegar a mí ¡Pégame! Juanito ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Pégame! ¿Qué le hiciste, amor? Sinceramente, ¿qué le hiciste a ti mismo? Trae coraje Creo que no quería que le tocara a este padre Y, pues, tuvo más suerte A ver, a ver, pues, a ver ¡Desquítate! ¡Desquita tu coraje! ¡Ay, Quima me duele! ¡Quima! ¡Quima me duele! ¡Me duele! ¡Ay, ella ama a su padre! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Pégame tú también, pues! ¡Qué traidora, eh! Pensé que ibas a decir no Es una revolución al ritmo de B-Bot Me encanta bailar, bailar, bailar ¡Ven y gira como algo! ¡Baila, Juanito! ¡Baila! ¡Así se hace! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Y quién será? Dice Muchas felicidades, Juanito Te deseo mis bendiciones Tu bisabuela, Ana Vamos a abrir esta casa ¡Ay! ¡Una cobija! ¡Guau! ¡Mira, hijo! ¡Mira, Juanito! ¡Hijo! ¡Mira! ¡Hay una almohada! ¡Mira, hijo! ¡Dinosaurio! ¡Una cobija de dinosaurio! ¿Dónde está, Juanito? ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Mira tu cobija! ¡Y también una almohada de dinosaurio! ¡Guau! ¡Ven, hijo! Acuérdate aquí en tu almohada, acuéstate ¡Así, mira! ¡Ah! ¡Acuéstate, mamá! ¡Yo también quiero! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Acuéstate, acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Ya no! ¡Con mucho cariño para mi niño hermoso de parte de tus abos Mari y Lalo! ¡Ay, Juan! ¡Tú, por favor! ¡Tú, por favor! ¡A ver! ¡Soy el bruto! ¡Soy el bruto! ¡Mira, hijo! ¡Qué bonito! ¡Mira, Juanito! ¡Este va aquí! ¡Esto! ¡A ver tú, a ver si sabes! ¡A ver tú aquí, mamá! ¡Tú ya está grande! ¡Ay! ¡Este no va! ¡Sí! ¡Búscalo! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Fíjate en la figura! ¡Fíjate en la figura! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso, Juanito! ¡Este es de trucha! ¡Vaya! 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 ¡Vamos a ver qué es! Bueno, ya ha sido medio kilo de pescado ¡Mira! ¡Ay! ¡Una mejita interactiva! ¡Wow! ¡Juanito! ¡Qué bonita! ¡Está bonito el regalo de la tispa de trucha! ¡Este también se tiene que armar! ¡Ahorita lo vamos a armar! ¡Son muchos regalos, de verdad! ¡Muchos regalos! ¡Le fue muy bien a Juanito en su cumpleaños, eh! Y ahorita que vean los que están en la otra casa ¡Sé que les va a estallar la cabeza a todos! Son unos regalazos Esos son de su padre También de su madre ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Te vas a sacar el cerebro, hijo? ¡Ay! Yo creo que ya te tocaste ahí el cerebro, eh! ¡Otro carrito! ¡Wow! ¡Vean este carrito! ¡Qué bonito! Me gustan los colores Pero vamos a abrir otro regalo Este, ¿de quién será? No dice de quién es Es un teclado ¡Gloria, no! ¡Gloria, no! ¿Qué pasa contigo? ¡Qué increíble! ¡Wow! ¡Está muy hermoso! ¡Qué bonito teclado! ¡Veanlo! Vamos a abrir otro juguete Este también es de mamá y papá O sea, nosotros ¿Quiénes son sus padres? ¡Mira, Juanito! ¡Mira, Juanito! ¡Una batería! ¡Para que hagas música, hijo! Ahorita te la vamos a armar, ¿ok? ¡Sí! ¡Hay que armarla! ¡Armémosla! Ok, voy a abrir este ¿Lo dice de quién es? ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay! 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 ¡Guantito! ¡Mira esto! Dice aquí, Mini Jadey Y es de los venados de Mazatlán ¡De los venados! ¡Mira, Juanito! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira, viejo! ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? ¡También una gorra! Y ahora sí, debe haber sido ustedes Alguien de Mazatlán Seguro alguien de Mazatlán Y también dice, Mini Jadey ¡Wow! A ver, Juanito ¡Wow! ¡Uy, toro! ¡Uy, torito! ¡Ay, torito! ¡Bravo! 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 Lo estoy entreteniendo para que no se la quiera quitar porque en cuanto le suelte la mano va a querer quitarse la gorra ¡Muchas gracias! ¡Ay, güey! ¡Cholillo! ¡Es top! ¡Parece un vago, viejo! Como tu padre cuando estaba chiquito Sí, como yo Te ando barrio por todas partes ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh, eh, eh, eh! Nomás lo vi y se me perdieron 500 pesos que traía aquí en la... ¡Ya fue así! Vamos a abrir este regalo A ver ¿Qué es? Pequen otro juguetito de figuras geométricas Juanito, qué bonito Un peluche ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, Juanito! ¡Mira, mira, Juanito! Ya se lo olvidó, ya se lo olvidó No sabemos de quién es pero es ropa ¡Guau! ¡Pijamas! ¡Ah, perdón! Y tres pesos ¡Guau! Por si le faltaban tres pesos a Juanito para leche Para completar algo, sí Ahí está, mira Para jugar a lotería para jugar para apostar con las babies que salen La ropita Me encanta, me encanta, me encanta Acá tengo dos muy olvidados muy alejados Vamos a abrirlos No, dice de quién es ¡Más ropita! ¡Qué bonito! Y este tampoco dice de quién es ¿Qué es? ¡Tenis! ¿Qué estás comiendo? No, no, no comas confeti No comas confeti, Juanito por favor Estos son unos tenis ¡Guau! ¿Tenis, Juanito? Son tuyes ¡Qué bonitos tenis! ¡Guau! Juanito, a ver, a ver, te voy a ir traer ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ayuda! ¡Ay, Kima! ¡Mira! Se logró, se le olvidó que trae una gorra Pensé que ya se la iba a quitar Y esta mirada ¡Ay, Juanito! ¿Y cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? ¿Por qué? ¡Ay, qué hermoso! Bueno, dámela a mí, pues ya Ya me la pongo yo Vamos a abrir este regalo Tampoco dice de quién es Y es otro carrito Es Paz Patrol Pero este es un... Un camioncito de bomberos Mira, Juanito Mira, Juanito Ahí está, no lo puedo creer yo Le deja un juguete El que ya trae allá Y el nuevo lo agarra La novedad La quiere agarrar esta ¡Ay, qué difícil! Estos niños Pero bueno, ya Es parte del show Siguiente A ver, este de quién es Mi abuelo me habría dicho de quién era Es de un familiar mío Pero pues no No dice ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! Un Mickey que gastía Un Mickey bebé ¡Guau! Como yo Hace unos cuatro meses Ya camino Tengo celos de tu Cuando abres los puntitos Tengo celos de tu Celos ¿Por qué será así esta mujer? Celos de los regalos Que le dan a Juanito Tengo celos A ver, tú también ¡Guau! ¡Guau, Juanito! Me encanta A ver, vamos a abrir este Que dice que es de Karen Quintana Una amiga mía Ok Así, Juanito ¡Guau! ¡Mira, Juanito! ¡Mira, Juanito! ¡Guau! ¡Qué increíble está este volante! Es un volante para que aprendas a manejar Para que practiques Te voy a soltar la camioneta, eh Si aprendes a manejar Te voy a dar dos días para que aprendas ¡Guau! ¡Cuanta tecnología! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, ¿cuántos quedan? Quedan poquitos ya Abramos este Ya nos vamos a ir a abrir los mega regalos ¿Usted quién es? Tampoco dice Cero Cero, 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 cero ¿Te ayuda? Cero, 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 cero ¡Guau! ¡Me encanta! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es eso, jefe? ¡No manches! Esto te ha pasado de lanza, viejo ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! ¡Muchos! 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 ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! ¡Muchos carros! Y a él le encanta armar estas cositas Estas que se llaman que se pegan así Le encantan ¿Cuántos faltan? Este Solamente ese ¿Y ese de quién es? Ah, es de T De Suspiras Césia A ver De Césia ¡Qué lindo! ¡Mira, Juanito! ¡Oh, my God! ¡Guau! Un BMW ¿Qué? ¿Un BMW? ¡Guau! ¡Guau! ¡Juanito! ¡Mira el carrazo, viejo! ¡Guau! ¡Viejón! ¡Me da raíz, hijo! ¡Qué bonito estás! ¿Me puedo subir contigo? ¡Vámonos! ¡Éric! ¡Éric! ¡No más! ¡No se lo hayan ahí debajo! ¡Vamos con unas babies! Amigas, amigas, amigas ¡Ea! 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 ¡Yo los paseo! Aquí hay muchos juguetes No se puede, no se puede Oigan, pues esta es la batería que le regalamos a Juanito ¡Mira Juanito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Síntate ahí! ¡Síntate ahí! ¡Síntate ahí! ¡Síntate ahí! ¡Síntate ahí! ¡Síntate ahí! ¡Ay, Juanito! ¡Así mira! ¡Ay! ¡Croquero esto! Oigan, si alguien puede contratar a Juanito por una banda de rock está disponible ya lo que le vamos a poner a trabajar ¡Vamos de verdad! ¿Te gustó viejo? ¡Ay, su ritlita me encanta! Le encantó, le encantó Sí, le gustó mucho Su hermanita tuvo que ir al cuarto de juguetes ella porque Sí, se estaba poniendo como un poquito no compartidora Sí, 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 sí estaba poniéndose difícil pero bueno, es todo difícil ¡Ay, Juanito! ¡Qué hermoso! ¿Cómo volteamos con vosotros? Está aprendiendo rápido, eh Le gustó, le gustó, le gustó Le vamos a comprar una más profesional que esto ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué bonito tocas el niño! Y ahora todo el día vamos a estar así Todo el día te vamos a escuchar tocar Vamos a tocar bien Bien Un baterista de una banda de rock 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... ¡Yay! ¡BRAVO! 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 Toma, aquí están Lo más chido es que le gusta, le gusta se ve que va a ser una pasión de Juanito No se sabe Ok, y aquí tenemos el regalo de Trucha para Juanito ¡Mira, Juanito! ¡Se fue! ¡Otra! ¡Otra! Mira, mira, mira ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué bonito juguete! ¡Qué bonito está! ¡Muy padre! Ok familia, ha llegado el momento de ir por los regalos más grandes de Juanito ¿Estás listo? Sí Acompañen a familia Familia, hemos llegado a la otra casa y aquí están los cuatro regalos gigantescos para Juanito Una, dos, tres y cuatro Cuatro cajas enormes y aquí hay cuatro regalos súper grandes para Juanito ¿Estás listo, hijo, para abrir estos regalos tuyos? ¿Listo, Juanito? ¡Sí! Vean esta caja, está grandísima Vean Está grandísima ¿Qué caja abrimos, Juanito? ¿Qué caja abrimos? Primero esta, la más chiquita, ¿ok? ¿Quieren ver que hay en esta caja? ¡Sí! ¿La listo, hijo? ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Juanito! Perdón Tengo una falla técnica aquí cuando la abrí Chequen esto, esto es un McLaren Un McLaren Un McLaren amarillo Esperen, esperen, tiene su botoncito aquí Juanito, unas fotos, te vamos a tomar en este carro tuyo, ¿eh? Chequen este carro Con las puertas hacia arriba como pájaro A ver, súbalo, súbalo al hombre En este carrazo Y es el más chiquito Es nada más las puertas como se ven hacia arriba No más Y bajas atrás Oigan, y esta era la caja más chica Todavía falta abrir estas tres cajas que están enormes ¿Están listos? Mira, mira, mira ¡Guau! ¡Guau! Míralo por atrás, míralo por atrás ¡Guau! ¡Pero qué carrazo! ¡Qué carrazo! ¿Te gusta, viejo? Ese es el carro que yo quería, viejo ¡Perfecto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Firma! ¡Ayuda! ¡Firma! ¡Guau! ¡Mira, jefe, qué guapo me veo! ¡Va nomás, jefe! Voy a llevar a una baby aquí a pasear Voy a poner unas copitas de leche, jefe La pena es que te la lleves en los pies cuando no caben ¿Dónde te la vas a llevar, hijo? ¿La vas a subir aquí? ¡Mira! ¡Mira, viejo! ¡Chócala! Estoy jugando, gente Es mi hijo, tampoco exagere Ya los leí ¡Ya no abrigaron! ¡Ya no abrigaron! Ahorita vamos a abrir un carro ¡Ya no abrigaron! ¡A ver! ¿Qué otro abrimos? Ahorita te lo va a prestar a tu hermano Dile que te lo preste, por favor, dile Dile, dile ¡Este! Pero le tienes que decir tú a tu hermano Dile a tu hermanito Yo creo que llegó el momento de abrir otro regalo ¿Cuál será el bueno? Esta ¿Esta? Ok Vamos a abrir esta caja a las 3 1, 2, 3 ¡Wow! 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 Vean esto Esto es un camión ¡Juanito! ¡Mira! Y a este se le pueden comprar cajas O sea, por ejemplo aquí Un remolque Aquí se le pone una caja así grande Porque es un mini trailer ¿Te quieres subir al trailer de tu hermano? A ver ¡Uy! ¡Uso música! ¡Ey! La puso él solo, eh La puso él solo Está bailando todavía el hombre ¡Mira! 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 Vamos a sacar su serie Y mala trailera Ya no he dado a la trailera ¿Cómo era? Oye, manejas de bien, eh ¡Wow! ¡Me sorprende! ¡A toda velocidad! Vean aquí, mala trailera Y mala trailera ¡Ay! 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 Perdón, hermanito, se me fue, se me fue Perdón, hijo Le dio un pequeño besito ¡Wow! ¡Qué trailer! Y lo mejor es que en este trailer Caben dos Hazte un dedito para que suba a tu hermanito ahí Sí, caben en el mochito A ver ¡Wow! ¡Bravo! ¡Abrájate, hermano! ¡Abrájate, hermano! ¡Abrájate, abrájate! ¡Abrájate, abrájate! Esto también tiene música, miren, vengan A ver Aquí UFB Mode ¡Ay! ¡Súbele ese rolón! ¡Ananae! ¡Ananae! ¿Cómo se llama? ¡Ananae! ¡Ananae! ¡Que nadie a mí me diga que tengo que hacerse! ¡Ananae! ¡Ananae! ¡Que nadie se imagina por lo que pase! ¡Ananae! 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 ¡Que nadie a mí me diga que tengo que hacerse! ¡Ananae! 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 ¡Que nadie se imagina por lo que pase! ¡Oye! ¡Recuerdo cuando iba comenzando! ¡No te miento! ¡Me le acerqué a varios! ¡La mayoría me dijo que no podía! ¡Me subestimaron! ¡De mí se burlaron! ¡Pero hoy! ¡Que cumplí todas mis metas! ¡Sólo queda burlarme en sus letras! ¡Yo no fui riquito como ustedes! ¡Carmenes! ¡Yo andaba a descanso! ¡Quiero amigos nuevos mucho menos casos! ¡Muchas leyes fueran y quieren venir a casa! ¡Los dos bailando! ¡Los dos bailando! ¿Donde pues? ¿Quién pito? ¿Donde pitaste Kima? ¡A la telera fue! ¡Ah! ¿Qué tiene él? ¡Clarso! Ok, yo creo que es momento de abrir otra caja. Ok, vamos a abrir la tercera caja. Juanito, ¿estás listo? Kima, ¿estás lista? Sí. ¿Sí? Bueno, venga. ¡Una, dos, tres! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Este es un Razer. En este sí caben los dos completitos. Vean ahí. Lo voy a voltear, lo voy a voltear. A ver. ¡Vuéltense ustedes también! ¡Wow! Con este Razer. Unos amortiguadores. Mi hermano maneja. Es un mini Razer. O sea, es como si fuera de los reales, así que andan en la ruta. Yo quiero aquí. Ok. ¿Cómo se dice? Por favor, papito hermoso. A ver. ¡Wow! Tiene más espacio. ¡Wow! Chequen esto, chequen esto. Tiene pantalla. ¿Puedes poner videos? Tiene para reproducir videos. Para escuchar música. ¿Quieres música? Ah, ¿quieres música? Ok, deja ponerte un rolón. ¡Ay, no más! Se volvió normal. Salirán ya después de la torre. ¡Oh, sé! Antes de salir se tiró la foto en mente. ¡Oh, sé que a mí me gusta conocí! ¡Wow! Oigan, es demasiado rápido. Quédense ahí. Es mucho más rápido. Espera, espera. Lo está sobando, lo está sobando. Es demasiado rápido. ¿Qué pasó? A ver. Pégate atrás, mi amor. Pégase atrás, pégase hacia atrás. Acuérdense. Amigo, no es tan fácil agarrar un desrollo. Es demasiado veloz. ¡Wow! ¡Qué Razer tan más chido! Me hubiera encantado tener uno de esos cuando era niño. ¡Ay, a mí también! Eso está increíble. ¡Wow! ¿Ahí la cambia? ¡Ay, aquí le puede cambiar la música! No manches, como un carro. O sea, él aquí le puede picar y cambia de canción. No, cambia de canción. Mira, ahí cambió de canción. Ahí dice la pantalla que es mi Rose. Y aquí de casualidad no se le sube. No sé, a ver. Ahí pita. ¡Wow! ¡Qué Razer! Perdón. A ver, yo manejo. Sí, sí, sí. Pásale, a ver que está difícil. Aquí le tienes que bajar la velocidad, ¿no? Ah, sí, es que tiene velocidades. Tiene cambios. Ponle en primera, ¿no? Y si lo quieren usar manual, aquí está, miren. Aquí pueden ellos meter reversas. Wow, me encantó, me encantó. Falta uno. Falta el más grande. Creo que aquí le tienes que... A esta canción le gusta. Es que no quiere que le quiten la canción. Ay, Juanito cantando la ananae. Vamos a abrir el último, ¿ok? Sí, estoy listísima, listísima. Ya quiero que lo vean. Familia, estos regalos nosotros se los dimos a Juanito por su cumpleaños. Y esta es la última casa de estos regalos, así que tienen que ver lo que me quieren. ¿Están listos? Una, dos, tres. Vean este camionetón. Tiene caja. Aquí ellos pueden poner sus bibis con hielitos. ¿Aquí pueden poner? Sí, efectivamente. Aquí fácil, pueden poner hielo, sus bibis así. ¿Qué más quieren? Juguetitos. ¡Wow! Aquí pueden llevar amigos, hija. A ver, súbete, pues, súbete. Es juguete, mira. Ahí puedes llevarlo con juguete de tu hermano, juguetes tuyos, a gusto. Ayuda. Adiós. Kimberly, ¿no crees que estás muy grande para eso? Claro que no. ¿Cuándo seas grande en esta vida? Solo si quieres, usa el niño de nuevo. Adiós. No puedo creer la fuerza que tiene este racer. Sí, la verdad. ¿Me podrá a mí? Yo creo que sí. ¿Dónde le picaste? A ver, ahora ahí voy a cometer una locura. Mira. ¡Sí! ¡Ya! ¡Para ver, aquí! Tendrá bajar, aquí. ¡Ah! ¡Está, Prupa! ¡Vaya! ¡Wow! Wow, este Razer sí que tiene fuerza. Wow. Este Razer sí que tiene fuerza. Wow. Increíble, de verdad. Me encantó el Razer. Bajé estas escaleras sin ningún problema. Voy a darle una vuelta a mis hijos. Con permiso. ¡Adiós! Cambios. Increíble. Adiós, Juanito. Me siento tan niño otra vez. Ya no quepo en esas cosas. Y bueno, familia, pues estos fueron los regalos de Juanito. Regalotes. ¿Te gustaron, mi amor? Papá. ¿Sí? ¿Te gustaron? Papá. Besos, papá. Papá. Besito. Ay, qué mucho beso. Qué rico beso. Esa es gracia el trucha. Ah, por su camisa yo creo. Ah, sí está como un gato. ¿Te gustaron tu regalo? ¿Sí? Qué bueno, mi amor. Y a Kima también porque ahí sigue, véanla. Y pues nada, familia. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí en la cara de Juanito. Ok. Obvio, los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Team Hooky y nosotros nos vemos en el siguiente video. Nos mandamos un beso. Bye. Bye. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Beso. Adiós. Juanito. Tú con tu mano. ¡Wow! ¡Qué bonito! Adiós. Adiós. Adiós.